...que CEAT, encabezado por su presidente Juan Molas a la Cabeza, hayan decidido exponer y empezar en la ciudad de Ávila, para todo Castilla y León, una ronda de presentaciones del convenio que han firmado con la CAISA, entre CEAT, que es la cooperación española de hoteles, y la CAISA, como os digo, para apoyar al sector hotelero, con todos los problemas que sabemos que vienen teniendo en los últimos años, y que no obstante se encuentra liderando un poquito el repunte que se viene mostrando en estos últimos seis meses, pues la CAISA ha venido a dar unas cuantas soluciones al mismo, es un convenio que no va exclusivamente dirigido a la gran hotelería y a las grandes cadenas, sino que también tiene mucho que decir, y va bastante enfocado a hoteles independientes y pymes pequeñas del sector de la hotelería.